¡Bienvenidos a todos, chavales! ¡Hoy! ¿Quién quiere ser pokémoníaco? Tenemos a Charmy ¿Qué pasa es? Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? ¿Nervioso? ¿Noto nervios en el ambiente? Estoy tranquilo, quiero saquearte Bueno, bueno, bueno Ey, 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 parad, parad un momento Antes de seguir con el vídeo quiero enseñaros esta nueva mesa de escritorio de FlexiSpot Que me la mandaron el otro día y la estuve montando Y qué pedazo de mesa de escritorio, la verdad es una pasada Tiene una calidad excelente La estuve montando con la ayuda de mi padre Siguiendo las instrucciones en su manual Todo súper bien explicado Con su propia herramienta con la que no necesité nada más Y la verdad es que la pasamos bien montándola La verdad es que me han mandado esta nueva mesa curvada de escritorio Que es súper, súper cómoda Además es de estas mesas que pueden subir y bajar para acomodarse a tus necesidades La verdad que es una locura el sistema Y ni hablar de la calidad Sinceramente la recomiendo un montón Hagamos una cosa Que tal si os dejo el link de esta mesa en la descripción Y el que quiera que le eche un vistazo Y también por supuesto muchas gracias a FlexiSpot Porque es la segunda mesa que me mandan Y la verdad que son una maravilla De verdad De mis mesas de escritorio favoritas Sin ninguna duda Venga, vamos con el vídeo ¿Te has visto alguno de los anteriores? He participado ¿Has participado? Yo creo que en dos o tres seguro En dos o tres seguro que ha participado Eso está claro Eso está claro Has sido Charme ha sido como básicamente uno de los comodines de llamada más usados En este concurso ¿Y yo a quién llamo? A mí mismo Eso te iba a decir Metele un llamadón Un Whatsapp al Oscar Whatsapp O algo Pues es que de esos como dependa Estoy jodido Estás jodido Estás jodido Estoy muy jodido Estás jodido ¿Qué tal, Enz? Bienvenido al ¿Quién quiere ser? Pokemaníaco Hoy nos espera un Un concurso Más asequible que el resto, creo Más fácil Creo que sí Al menos hasta la 8 o así Creo que es más fácil No sabía decirte Ya, me he portado bien Me he portado bien Me he portado bien Vale Te hago un repaso rápido, Enz Tenemos varios comodines Que van a estar encima de tu cabeza Tenemos el del 50% Se te van a eliminar dos opciones Tampoco suelo mutear demasiado con el 50-50 No sé que sea pregunta 13 Ahí sí Vale, ahí sí Es normal Tenemos el comodín de cambiar la pregunta Tengo las preguntas de reserva también abiertas Alguna bastante curiosa también Que se ha quedado sin entrar Tenemos el comodín de la llamada En este caso ya no te puedes llamar a ti mismo Eso es una putada Es una putada Un putadón Y por último tenemos el comodín de el público Se me crea una encuesta en el chat Y adelante pues Que responda la gente lo que quiera Ahora entiendo por qué preguntaban antes Por cómo se creaban encuestas Ahí estás Importante, importante A medida que vayas avanzando Se te irán desbloqueando las preguntas Eso pues es como en todos los demás Y no creo que quede mucho más Así que ENS Procede Vamos a jugar Vamos a jugar ENS Vamos para allá Primera pregunta ¿Cuál de estas megas no fue introducida en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alfa? A. Mega Blaziken B. Mega Galate C. Megalopuni O de Mega Saber No fue introducida Se introdujo antes De la salida de los juegos Vale Esta no me toca Tira la Mega Blaziken Más directo seguro A Mega Blaziken Directísimo Lo tengo pero muy claro O sea Muy muy claro O sea recuerdo Sobornar a alguien Para que me diese un puto torchis con la Mega En X y Recuerdo Es verdad es verdad Es que Me he aportado quizá Marcamos Ah Mega Blaziken seguro Mega Blaziken segurísimo Joder ¿Me he pasado de fáciles con las preguntas? Son las preguntas fáciles Son las preguntas fáciles Aquí no me importa si no gastas comodines Pero Es la primera joder ENS La respuesta es Correcta Hombre No esperábamos La verdad que si Eso ha sido Ahí me he pasado Ahí me he pasado de bueno Era fácil Fíjate Fíjate si era fácil de recordar Que yo recuerdo tener Un Un Torch No Un Blaze Un Mega Blaziken Llamado KFC El mítico Hostia Me suena Me suena hasta a mi Lo del Blaziken Me suena hasta a mi Lo del Blaziken En segunda pregunta De las fáciles Vamos a ver No sé ni cuáles También te digo No las he revisado Las hice Las hice hace Tropecientos años Vamos ¿Cuál de estos Pokémon Tiene más velocidad? A Jolteon B Dragapul C Weavile O D Gengar Aquí es donde me jodes Vas a ver que he tirado bastante Por Bueno Por Por Bueno Por Por información básica De los juegos De De los random Lo que has hecho De cositas así Pero también hay alguna Para que Para que te toque un punto Es que Es que Aquí tendría que usar un ¡Bien! 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 Hijo de puta Aquí sabes que me jodes Con las estadísticas Que esta no me la ser Ni una Ni una ¡Vapo! Tengo una idea En la cabeza De cuáles dos Podrían ser ¿Qué te dice El subconsciente? El subconsciente Me dice Que Dragapult O Weavile Puedes estar en lo cierto Pero Pero claro ¿Cuál Cuál podría Cuál podría ser La verdad Claro A ver Es que me jode Tirar mucho Como dir La segunda pregunta Pero me jodería mucho Quedarme la segunda Eso te iba a decir Por cierto Te sumo La primera pregunta Que estaba bien Que se me había olvidado Y esta A ver Eh Ya puta Dios Es que aquí no hay manera De deducirlo Es Es saberlo Eso te lo sabes Claro ¿Te sabes por ejemplo La velocidad que tiene Jolteon y Gengar? En base ¿No? ¿Pero sabes que Weavile y Dragapult Es superior? Yo Yo tengo en la cabeza Como que Dragapult Y Weavile Son más rápidos Por lo poco que Joder Por lo poco que juega No Por lo que juega Pokémon Sí, sí, sí Sí Pero claro Mira Me la voy a jugar Me la voy a jugar Con el comodín Del 50% Vas a ir Comodín Del 50% Me vas a zumbar Un comodín Ya Te estás Te estás poniendo duro Y todo La verdad que muy bien La verdad que me apetece Bastante Que gastes El comodín Del 50% Gastamos comodín Y te voy a decir Que no No son Ni Jolteon Ni Weavile Hijo de la gran puta Tú lo del 50% Me has dicho que era Como que era A ver A ver A ver Hostias Es que me jodería mucho Quedarme aquí Hostias El vídeo me dura 6 minutos Tampoco me interesa Que te quedes aquí aún Uff No me interesa Ojo Es que igual se me da La ley de la segunda No me interesa A ver Voy a seguir mi intuición Ajá Y yo creo que es más rápido Dragapult Marcamos B Dragapult Marcamos B Dragapult Me la estoy jugando Pues vamos para allá Nada B Dragapult Respuesta final Y va a ser Correcta Correcta Ahí está Ahí está Estoy sudando He apagado el aire tarde Yo también Yo también estoy sudando Yo también estoy sudando Hostia Que cabrón En la velocidad máxima De Dragapult En este caso La estadística Es de 142 Si no recuerdo mal La de Gengar Es 110 Jolt Es 130 Vale Y Weavile Es 135 Creo recordar Andaba ahí Entre esos dos Porque yo sabía que Weavile Era muy rápido No está mal Pero aún así Bien utilizado el comodín No estabas seguro Así que oye Has hecho Lo que tenías que hacer Has hecho lo que tenías que hacer Ahí está Te marcamos Una pregunta más Y el primer comodín fuera Lo cual me parece Bastante decente Vamos allá Tercera pregunta A ver ¿Cuántas veces Tienes que utilizar Puño Furia Para que Primate Evolucione A Anihilate A 10 B 15 C 20 O D 25 Has marcado un farolaz Diciéndome que era fácil Hijo de puta Esta Es que Ajá Es que además Me preguntas ¿Me llegas a preguntar De otros juegos? Ya De generaciones anteriores Por supuesto Magnífico Pero ganar Si jugué 4 días Apagé el juego Ya pero Jugaste el juego Dos meses antes Que todos nosotros Eso ayudaba Pero no sabía Cómo hacían las cosas Hostia puta ¿Tú qué crees Que han metido en el juego Enx? ¿Cuántas veces Crees que tienes que pegar Puño Furia? Es que voy a tener Que usar otro comodín ¿Pero qué es esto? ¿Qué te parece? Enx es un cabronazo Pensando que hacer Lo sé ¿Cuál usar? Lo sé Lo sé Lo sé Esta es una pregunta Que te puedo saltar fácil Llamando a alguien Pero es que No me quiero perder No quiero perder Esa baza No quiero perderla Tan rápido Es rapidito Para perderla Es un número Muy exacto Mira vamos a hacer una cosa Tira del comodín De De cambiar pregunta Tiramos Comodín De cambiar pregunta Y desgraciado Cambiamos la pregunta Número 3 Y la vamos a cambiar Rápidamente Por una de las fáciles Que tenemos Por aquí Por ejemplo Esta Adelante Pregunta cambiada La número 3 ¿Cuál es Este Pokémon? A Voltorb B Jigglypuff C Togedemaru O D Dedenne Menos mal Que esta es fácil Tira el Togedemaru ya Ya Marcamos C Togedemaru Togedemaru de una Enz Respuesta final Correcta Enz Correcta Ahí está Estogedemaru Pues No está mal Enz Dos comodines fallados Eso sí Tercera pregunta acertada No está mal Tengo una sorpresa para ti En la 4 Tengo una sorpresa Si superas la 4 Una sorpresa Si superas la 4 Tienes una sorpresita Vamos para allá Enz Adelante Al Togedemaru Ni tan mal Facilita Era facilita Al menos no me has puesto Jigglypuff Ya Eso hubiera sido Bastante De cabez Cuarta pregunta ¿Cuál es el tipo Pokémon Más común En el mundo Pokémon? A El tipo normal B El tipo planta C El tipo fuego O D El tipo agua Tú quieres que de hoy Aquí salga traumatizado ¿No? Es fácil Dios Es fácil A ver A ver A ver La intuición Es sencilla Yo diría Que tipo normal Pero es que Tipo normal Es luego hago recuento Y tampoco hay tantos Capaz No Claro Pregunta Que te hago yo aquí Aclaración de la pregunta A mí Vale Vale Sí Contamos que Yo que sé Te pongo un ejemplo Aleatorio Hago un poco Que sea agua normal Cuenta Tanto para La contada De tipo agua Como para la contada De tipo normal Cuenta para los dos Vale Es lo único Que yo preguntaría Vale Cabrón Qué cabrón ¿Entre qué estás? A ver Es que no estoy entre ninguna Es que Claro Hay Mil putos Pokémon Sí Efectivamente Hay muchos tipos Sí Pero claro Sí que es verdad Que hay muchos 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 Que empiezan siempre En tipo normal Y hay evoluciones Que son Las tres Tipo normal Pese a un que Evolucionen Entonces mira Me la voy a jugar Como un desgraciado Y me voy a ir Al tipo normal Es que no me voy a hacer otra cosa ¿Estás seguro De que quieres irte Al tipo normal Es que Claro digo Tipo fuego Y va a haber más De tipo fuego Que de tipo planta Y de tipo planta Va a haber más De tipo planta Que de tipo agua Yo veo tipo normal Lo veo como muy neutro Precisamente Es tan neutro Que capaz No hay tantos A veces A veces Nuestra percepción Puede fallar Deja de hacerme dudar A veces Nuestra percepción Puede fallar Claro Luego también Pienso y digo Si estas preguntas Me las has hecho a mi Yo pondría El tipo fuego Por hacer la gracia Capaz hay Varias De charmanders Por ahí La verdad Capaz hay alguna Claro Tendría gracia ¿No? Tendría gracia Entonces No sé Qué hacer Voy a decir Que estoy Entre normal Y fuego Puedes gastar Otro comodín Porque si superas Esta pregunta Al estar suscrito A mi canal Tienes el comodín extra Ah Esto es nuevo Esto no se me había informado Bueno Esto es la regla No escrita Y es que si pagas La suscripción El mismo día Que entras en el concurso El tido Zen Se porta bien Esto es un handicap Que acabas de creer Hace 55 minutos No, no, no Lo han hecho Lo han hecho tres Lo han hecho dos O tres No sé Yo me he suscrito Y no lo sabía Lo sé Con toda mi inocencia Por eso Por eso Por eso Voy a ser buenos Vale Venga va Basta que me regalas Un comodín Vamos a tirar del público Comodín del público Eso es que no estás Del todo seguro Veo No estoy con Nada Seguro Y esta gente Me puede trolear De lo lindo Comodín del público Vamos para allá A ver si Puedo crear la poi Yo voy a decir Si no la creaba yo También es verdad Vale Y de un minutito Para votar Ah ya hay una respuesta De locos Respuesta Vamos para allá Ahí empieza a venirse De momento va ganando No me troleéis Va ganando El tipo agua Por goleada Joder Se están cagando encima El tipo agua 90% Tipo agua Quiero votar hasta yo ahí Fíjate Para sentirme incluido ¿Crees que están En lo cierto El público? Me la voy a jugar Me voy a hacer casa Al público No voy a esperar más O sea Es lo que hay Vale Tiramos De Tipo agua Me la juego Y vas a fallar Y vas a fallar Puede ser Vas a fallar Porque el tipo agua Habría sido el último Que habría elegido O no O el planta La respuesta es Correcta Pero ya esta gente Me ha troleado Se han puesto de acuerdo Por supuesto Es el tipo agua Too much water Siempre Siempre A ver Empiezo de hacer cálculo Ya hay muchos Te salen Te salen El tipo agua Es el El tipo Más común De todos El segundo Ni siquiera Es el tipo normal No sé ni cuál es Lo busqué el otro día La verdad Lo busqué el otro día Pero Ni de lejos Ningún tipo llega A la cantidad de Pokémon Que hay de tipo agua Así que Al final piensas En los iniciales Hay algún Keto legendario Que también Y empiezo a pintar Todos los Todos los Pokémon Del agua Todos de estos Es que hay un montón Hay un montón Hay un montón Por lo tanto Enz Superas la Cuarta pregunta La final De las fáciles Vale Espérate que empiecen Las intermedias Espérate que empiecen Las intermedias Y ahí es donde Tito Zen Dice ¿Qué tal? ¿Estás suscrito a mi canal? ¿Verdad que sí? Sí, amigo ¿Qué comodín quieres recuperar? Vale Hostia Esa es buena El 50 Voy a recuperar El público ¿Público? Me fío Me fío Vamos con público No han decepcionado Han funcionado mejor Que Chachipiti Recuperamos Comodín del público Y vamos a ver Entramos En el terreno De las intermedias Vamos allá Quinta pregunta ¿Qué 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 entregará César en Puebla Zalea si le entregamos un Bunguri rojo? A Una Cebo B Una Amigo C Una Nivel O D Una Amor Un Un Soledito Slayven Que está por ahí por el chat Yo te quiero matar No está mal esta No está mal esta A ver Aquí A ver Me has puesto una Que en verdad Me 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 ayuda a descartar La cebobol Fuera Porque es Inconseguible Fuera Del safari No, no, no Perdón No, la safari La safari La cebobol Es una La cebobol Es otra Si la quieres descartar Yo 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 creo que la cebobol No es Es que claro No las tengo ahora mismo La Nivelbol La Mormor Y la Amigobol Si las tengo en mi cabeza La imagen La que no tengo Es la de la cebobol Como es Yo creo que es una De esas tres Que has dicho Como una de esas Es una de esas tres Yo creo que es una De esas tres Que has dicho Vale Que bien Se me ha regalado Creo 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 Para que no te comas Tanto la cabeza Con la cebo Es que la cebo No, es más que nada Porque no me acuerdo de ella Y creo que no existe eso La cebobol Es para mi Una de las mejores Pokémon que existe En el mundo Pero La cebobol Luego te la enseño Si Luego se ha mirado Porque te lo juro Que ahora mismo estoy Ah pues mira La Mormor Sé que no Porque la Mormor Era así rosita Y yo sé que los Bunguris Mucho iban por los colores Y tendían a Si te das un Bunguris rojo Normalmente la Pokémon Acaba siendo medio rojiza Entonces yo me quedo Entre la Nivelbol Y la Amigobol La Amigobol Es como verdecita Que de esta la suelo usar bastante Entonces A mi la intuición Me dice que es la Nivelbol ¿Quieres marcar C Nivelbol? Yo marcaría C Nivelbol Sin comodín Nada eh Y mira que esta Esta me parece Difíciles realmente Si pero Como los Bunguris Tienen colores En medio Sirven de guía Más o menos A la hora de elegir Tiramos adelante La respuesta final Tiramos a Nivelbol Nivelbol Respuesta final Y la respuesta es Correcta 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 Y esta es la Pokémon Que nos entrega César Pero me parece Un poco Feo Que no te acuerdes De que existe Ahí está En formato web Que bien Me parece Un poco feo Que no te acuerdas Que existe Mándamela si quieres Por Discord Ya que estoy la meta Ya que estoy la meta Todo va a ser En formato web Efectivamente En medio internet El formato web Ya ya Esto es terrible Y que OBS No lo soporte En la putísima Cebobol Como no te vas a acordar De una de las Pokébol más bonitas Que existen Ah coño La del Totodile La del Totodile Épica La verdad A mi me parece Una mejor Pokébol La Nivelbol Era como casi La bandera de España Si la Nivelbol Era literalmente La bandera de España La bandera de España La mi gobol Es como tres diamantitos Y en verde Efectivamente Que son como de tres colores Y la de Morbol Es con un corazón Y rosa Pero la cebobol No me acordaba Pregunta número 5 Superada Nos adentramos ya En el terreno En las bajas Penurias De las intermedias Con dos comodines aún Vamos a ver Recordemos que si llegas A la 9 Tienes otro comodín Vale Está bien saberlo Está bien saberlo Y ENS Vamos para allá Sexta pregunta Vamos a ver Ella es una de las guardianes De la región de Hisui Pero sabrías decirme ¿Cómo se llama? A Kameri B Sera C Nina O D Wasabi Te voy a decir Que me acabas de joder La vida Y te voy a decir Por qué A ver Me estoy rejugando En leyendas Ahí va En inglés A ver a ver El nombre de esta cabrona Creo que es diferente Creo que es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Me has jodido la vida Es diferente Aunque su nombre en inglés Se parece mucho Al español Te diré Me has jodido la vida ¿Qué tal? Aquí voy a tener que tirar De comodín del público ¿Quieres tirar El comodín del público? Tengo que Tengo que derrocharlo Volvemos a perderlo No sabes el daño que me hace Es que te lo juro Me estoy rejugando el juego Además en la rogalay Esta pocha que tengo Y Me lo estoy rejugando En inglés Porque a mí los juegos Cuando me los rejuego Me gusta rejugarlos en inglés Este me has jodido la vida Pues comodín del público Que lo utilizamos Por favor Buscad en Google Y ahí está De momento 85% de los votos Van por la D Fíjate que la D A mí me parece de broma Que el wasabi Es lo que le echas al sushi Y a la vida La comida japonesa De broma De momento Capaz está troleando el chat A ver Están marcando mucho La B Me está dando miedo Puede ser Hay bastante B también A ver gente Por favor No me troleéis Está ahí Ahí un poco La gente quiere trolear De momento Hay un 80% De gente Que sigue marcando Wasabi Va a buscar vuestras IPs Confirmo Voy a buscar vuestras IPs Este es el chat Yo soy moderador Sí Sí Va a buscarlo Os voy a buscar Y os voy a perseguir A ver Pues a falta de que termine Que tampoco le queda mucho Quedan 3 segundos Viendo que la mayoría aplastante Es la D Aunque la D Me suena Puto vacileo Me la voy a jugar Por la D Voy a hacer caso al público ¿Qué pasa? Me he elegido el comodín Marcamos De Wasabi Pero parece la broma Más tonta Del siglo Si se llama Wasabi Yo me muero Pues ens Siento decirte Que se llama Wasabi Y quién ha sido El tolai Que ha marcado la B Había Bastante gente Marcando B También Por ser ¿Cómo se llama en inglés? En inglés Se llama Sabi Vale En español Wasabi En inglés Sabi Es que no sé Si he llegado al punto De verla Puede ser Puede ser Hombre A ver Depende Es que sale al final Es literalmente la última zona Creo que es de las últimas Es la última zona Pues ens Avanzamos una pregunta más Nos metemos en la séptima Con un solo comodín Que hijo de puta Es que me va por los juegos actuales Que sabe que es lo que menos he jugado Puede ser Puede ser Puede ser Me vas a por yo que sé Rubión Venga Sol y Luna Incluso hasta en medio te lo trago ¿Ves que? Ya todo lo que es leyendas y todo Vamos a ver entonces A ver si Seguimos por el mismo camino o no ¡Séptima pregunta! Me cago en la puta ¿Cuál de estos movimientos No puede aprender Charizard? Vale A Garra metal B Tambor C Vuelo O D Juego sucio Lo tengo más o menos claro ¿Sí? El moveset de Charizard Me lo conozco un poco Podría ser Podría ser Que algo te lo conocía A ver Esto es fácil Garra metal y vuelo Las quitamos Fuera Eso es mitiquísimo Garra metal es Charmeleon Entiendo que Si lo aprende Charmeleon Lo podrá aprender Charizard Eh Vuelo al final es Charizard Creo que yo he sido El típico subnormal Que siempre le he enseñado a vuelo Así que te damos por hecho Tengo que decir Sí En contra de tu afirmación Que en primera generación Charizard No tenía vuelo Ya Pero en el resto sí Pero en el resto sí Sí joder Joder Hablamos en la actualidad Creo que sí lo sabía Hablamos en la actualidad Joder Joder Te digo que yo el primer Charizard Que le pondría vuelo Sería en segunda gen Sí, sí, puede ser No, claro Es probable En primera yo creo que nunca Eh Tambor No sé por qué Me dice a mí la cabeza De que me suena que lo tiene Pero creo que no Se usaría Se usaría Si tendría tambor este cabrón Se usaría ¿Tú crees? Un Pokémon tan débil Pero es que al final es de puto Pa' ver Que a mí no me suena Cabrón Claro Hostia Yo he dudo entre tambor Y juego sucio Estoy entre esas dos ¿Y juego sucio lo tiene? Juego sucio es lo que no sé Tambor es como que La cabeza me dice un Sí, pero creo que no se usa Y juego sucio Me suena que no lo tiene Directamente Entonces Tu intuición te tira más A juego sucio Me tira mucho a juego sucio No sé por qué Pero también me suena como Puede ser que tenga Un ataque siniestro Por toda la puta jeta Si no me equivoco Juego sucio es siniestro Ahora estoy durando Sí, sí, sí Juego sucio es siniestro Te confirmo Vale Ahí duda, la verdad Es duda Pero aquí no Aquí me la voy a jugar No me voy a tirar de comodín Teniéndolo tan claro entre dos Ahí viene Teniéndolo claro entre dos Me parece tontería Joder, un comodín Pues a ver Estoy dudando Es que tambor me suena mucho Que si lo tiene Tambor sí me suena Lo que creo que no me suena Lo que creo que no me suena es joso Pero por otro lado me suena Igual sí Claro, no aprende Ni por Claro, obviamente Ni por Aprende Si me pones vuelo Es ni por O sea, me refiero Te voy a aprender Nivel, MT, MO Token de petas Nada Vale Claro Te voy a decir Que Que tambor No aprende tambor No aprende tambor Porque creo que no existe MT tambor Existe la crianza de huevo Existe demás Tienes que pensar bien La respuesta es el set De Charizard Hijo de puta Que desgraciado Yo no se nada No, no Tu por supuesto No sabes nada Das al boton Y sale A ver Las preguntas Las tengo que buscar yo Eso si No Eso si Hostia Me la voy a tener que jugar Mira No la voy a elegir yo Porque es que no lo se Vale Entonces No voy a buscarlo Estoy cogiendo el Iphone Para otra cosa Completamente diferente Vale Cara o cruz Ha salido cruz Tira por juego sucio Juego sucio Marcamos juego sucio Porque lo ha dicho Alexa Alexa de Siri Lo ha dicho la zorra de Siri Así tengo a alguien a quien culpar ¿Quieres marcar juego sucio entonces? Última respuesta Me la voy a jugar por juego sucio Es que te lo juro que no lo sé La verdad Sé que las otras dos 100% estoy bastante seguro que no Pero es que Entre tambor y juego sucio Lo doy un montón Marcamos De juego sucio Como respuesta final Y la respuesta es ¡Correcta! ¡Dios! ¡Correcta! Siri Acierta la pregunta Y sigues vivo ¿Eh? Esto es terrible De hecho Charizard Si aprende tambor Es lo que estaba buscando Yo ahora Que no estoy seguro De si es Por movimiento huevo O que exactamente Es que Es que Por nivel 100% no es O sea Solo todo seguro No, no Por nivel Por nivel te puedo asegurar Yo que no es Porque los Pokémon Más o menos por nivel Si que me los tengo estudiados Al enredar en las rooms Si que es Si que es Movimiento que puede aprender Charizard El movimiento que no puede aprender Es juego sucio Eso si 100% Y Gracias a eso Sigues vivo Vivito Y coleando Acercándote peligrosamente A la zona De Las difíciles Madre de Dios No ha salido nada mal Se la ha jugado con Siri Le ha funcionado Te lo juro que es una manera Muy buena muchas veces De salir de situaciones Que no sabes Que Esto es terrible Esto es terrible Vamos Con la octava pregunta La primera entrega De Pokémon Ranger Se desarrolla En Que Región A Almia B Floresta C Oblivia O D Aura Vale Aquí No me vas a pillar Oh Porque no he podido ser Por cierto pone Rnager Es verdad Rnager Dislexico Pokéfan A vuestra Funcionó Cierto Cierto Vale Esto Lo tengo bastante claro ¿Si? Obilia Oh Oblivia Y Floresta Bueno Ajá Dodo entre Almia Y Aura Vale Ahora lo que estoy dudando es Creo que este es el juego En el que Se conseguía el juego de Manasi Que mandabas a Diamante y Perla Es ese juego Efectivamente Es ese juego Vale Y yo recuerdo mucho Leer el nombre de la región En Diamante y Perla Porque además estaba codificado Para que saliese Si Vale La región de Aura Es la del Pokémon Colosseum Hijo de la grandísima Así que le marco Almia Estás completamente seguro De que es Almia No quieres gastar comodín Ni nada Has descartado muy rápido He descartado muy rápido Las otras dos Porque me he jugado Todas las putas entregas Esa de ese Está La pantalla rayada No No hay pantalla Ajá Está deshecha Ahora sí que es la del Colosseum ¿Y la región de Oblivia? Oblivia será No me suena De que sea de este juego ¿Y la de Floresta? Eso creo que te la has inventado ¿Qué más cambia Almia? ¿No quieres gastar Ningún comodín entonces? Que no tengo más loco Almia Aquí no me has pillado Jajajaja Dale, dale ¿Ningún comodín? ¿Nada? ¿Cero? Nada Almia Lo tengo muy claro ¿Respuesta final Almia Confirmamos 100%? Estoy muy seguro Que es Almia Pues es que me equivoqué Pero es Almia Respuesta final Marcamos A Almia Y la respuesta Es Incorrecta No es Almia Es La primera entrega De Pokémon Ranger Se desarrolla En la región de Floresta El primer juego Es Pokémon Ranger Sin más El segundo juego Es Pokémon Ranger Sombras de Almia Mi puta madre Y el tercero es Trazos de luz Que se desarrolla En la región de Oblivion Mi puta madre Te ha sido acaso Te ha sido acaso Literalmente Por pensar Que estabas Esta me la sabía Más mola Oscar Estaba No seguro Es que Hido de cabeza Estaba segurísimo El hijo de la grandísima Porque en el de Almia Es en el del juego El juego de Manafe ¿Cómo puede ser Tan cenutrio? Igualmente no quiero Que el concurso Se termine aquí Creo que las preguntas Están muy bien Vale Yo lo veo bien Sí, claro Tú lo ves perfecto Pero alguien Tiene que palmar aquí Oscar Brock Suscríbete Y Charmy Sigue vivo Quiero ver Donde se conseguía El huevo Espera El huevo se consigue Vale Pues me has metido Un farol ¿Por qué? Porque el huevo Es en el de sombras De Almia Por eso estaba yo ¿En serio? Oscar Brock Ha regalado Una sub Oscar Brock Regalas Sub Escúchame Ahora me Sería increíble Que Mara por WhatsApp Me diga Enzazme Un momento Un momento Un momento Un momento Ha pasado algo Aquí ha habido Un bucle Espacio temporal No sabemos Que ha pasado Enz ¿Estás Completamente Seguro De que Marcamos A Almia? Ha cambiado El juego ¿Qué has hecho? Marcamos B Floresta ¿Marcamos B Floresta? No me lo puedo creer Wow La respuesta Es Correcto Seguimos Vivos Seguimos Vivos También te digo Me has engañado Yo creo que se consigue El primero Que lo acabo de buscar Ahora mismo en Google Descubre De principio a fin Toda la aventura De Pokémon Que te esperan Pokémon Rangers Sombras de Almia Recupera el huevo De Manafi Que se hizo Y se repartió En España Del 21 de noviembre De 2008 Al 14 de febrero De 2009 Pues en Por eso estaba seguro Porque pensaba Que era el del Manafi No lo has dicho bien Se desarrolla En la región De Floresta La de Aura Como bien has dicho Es la del Coloseo Oblimia Es la del Trazos de Luz Y Almia Es la de Sombras de Almia Dicho esto Novena pregunta ¿Cuál de estos movimientos No existe En Pikachu Para Pikachu En Pokémon Let's Go Salpica Surf Pica Turbo Pica Descarga O Pica Picado Vale Bien Tengo suerte Con una cosa Pokémon Let's Go Este 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 lo hemos jugado mucho Tú lo jugaste muchísimo Y muchísimo Dos semanas antes También Si Si Se lo compré Una 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 En Amsterdam Recuerdo De hecho No me acuerdo Solo que estaba en internet Y estaba dentro De Mega.nz Vaya Vaya Curiosidad Estoy un poco jodido Con esta pregunta Porque de tremenda autista Que soy Solo usaba el Pica Turbo ¿El Pica Turbo existe entonces? El Pica Turbo Lo descartamos Ajá El Salpica Surf Es como muy bonito No sé qué decirte Es que Es que claro Solo usaba El Pica Turbo Esta es una putada Pero Sé que hay Sé que hay Sé que eran Sé que había alguno Que era hasta de un tipo Diferente Si no me equivoco Bueno Hay varios Que son de tipos Hay varios Que son de tipos diferentes Eso sí me acuerdo El Pica Turbo Era eléctrico Y me acuerdo Que tenía prioridad Y crítico siempre Es lo que me acuerdo Es verdad Es verdad Vaya chetada Por eso era lo único que usaba Vaya chetada Vale El Pica Descarga Buah Yo creo que aquí voy a utilizar El Comodín de la Llamada Tomas por el culo ¿Vas a usar el Comodín de la Llamada? Voy a usar el Comodín de la Llamada ¿Tienes a quién va a llamar, caballero? Pues mira Como está la rata La rata bigotuda malagueña por aquí La ruta La malagueña por aquí Pues vamos a Vamos a llamar a la malagueña Tiene que estar delante del PC O Tener a mano el móvil Que a ver Si me coge la llamada Si no le voy a decir Que bueno mira Es más rápido Si estás aquí Oscar Vete buscándolo ya Estaría bien Estaría bien Estaría bien Que te voy a llamar ¿Vale? Vamos a ver Gastamos Comodín de la Llamada Y si no Abres el Chachipiti Vamos a ver Le doy aquí el altavoz Y pongo aquí bien el teléfono Charmin nos soluciona Todo con el chat Ojo se escucha bien Increíble Se escucha bien Soy el único al que se escucha Escucha rata Escúchame Te necesito tu ayuda A ver ¿Qué necesitas? ¿Cuál de estos movimientos No existe Para Pikachu El Let's Go? ¿Salpica surf? ¿Pica turbo? ¿Pica descarga? ¿O pica picado? ¿El Let's Go? Sí Se escucha la tecla Se escucha la tecla Se escucha las teclitas Pues pica descarga No me sale Es O sea, existe El salpica surf Pica turbo Y pica picado Mira, pica turbo me sale Salpica surf me sale Sí Y pica picado Por cierto, hazme un bifum ¿Vale? Perfecto, Dios Me sale todo Menos pica descarga Vale Pues vamos a por pica descarga Venga, eh Confío, Dios Un placer sabotearte Nos vemos Buenísima Hasta luego Te recuerdo que esto ya pasó, eh Alguien utilizó el command de la llamada Y hubo algún cabrón que troleo ¿Pero a cuánta gente le has hecho esto? A cuatro, contigo ¿A Yosu? ¿A Yosu? Que le han podido trolear es a Yosu A Yosu lo trolearon bastante rico ¿A quién llamó? A Chamork Creo que por eso a raíz de ahí solo me llamaban a mí Porque sabían que yo era amable Es probable, es probable No, no, literal Yo Luego marcamos la C, ¿vale? Marcamos C ¿Qué es lo curioso? Espérate Vale ¿Vale? Cuando me llamó Chamork Sí que sabía que se lo estabas haciendo Ajá Entonces me lo supuse Pero cuando me llamó Oscar Yo me quedé mirando el teléfono Y dije Espérate, ¿qué quiere? ¿Qué cojones quieres? ¿Qué quiere ahora? ¿Sabes? Me cago en Dios ¿Qué pasa? Y cuando vi la del Chamork No sé si fue uno o el otro Ajá Sé que la segunda llamada que recibí Dije Ya sé qué es Ya sé qué es Creo que fue la segunda La del Chamork Que además lo busqué en Google A toda la folla Que fue la del mundo misterioso Es verdad La del mundo misterioso La recuerdo, la recuerdo Vale Pues marca pica descarga Marcamos pica descarga ¿Estás seguro? ¿Quieres hacerle caso a Oscar Brock? Incluso a mí es la que más La que peor me sonaba ¿Sí? Sí Es la que peor me sonaba Pues en La respuesta es ¡Correcta! Confiado en el malagueño Uy, uy, uy Correcta He confiado en el He confiado en el Google Pues eso Pica El pica surf sí existe Es el movimiento de surf Que tiene Pikachu En Let's Go Pica picado es el movimiento De tipo volador Pica turbo es el Como bien has dicho Va con prioridad Y siempre golpea en crítico Y por último está El pica descarga Que me lo he inventado La que peor me olía Era el pica descarga Por el Por el hecho de decir Dos eléctricos No creo Bien visto Bien visto por ahí La verdad Bien visto por ahí Porque No sé si hay alguno de fuego No lo recuerdo La del agua la entiendo Porque es el mítico Ibi tenía un movimiento de todo Ibi tenía un movimiento de todo Pero Ibi sí Pero Ibi era por el final Por las ilusiones Por las ilusiones Claro Pikachu era más fumada Novena pregunta acertada Entramos en el terreno difícil Pero ahora viene la gran pregunta ¿Quieres continuar? ¿Quién quiere ser pokémoniaco? Ah, o sea, me puedo plantar ¿Cómo va esto? Podrías plantarte Y de mi bolsillo sacarías 15 pavos La verdad A ver Enx La verdad es que yo no he venido A sacarte dinero No he venido a pasármelo bien ¡Oh! No como el Oscar Que en la final Cuando gana Dice Dice Mira, ¿sabes qué Enx? No me hace falta el dinero Y de golpe dice Bueno, en verdad sí En verdad sí Mándamelo Perfecto Perfecto Que las tres subs Me vendrían de lujo Porque creo que justo con esas tres Llego a cobrar de Twitch ¡Anda! ¡Anda! Pero soy más honrado Que 15 euros Pues Enx Si entramos en las difíciles Te tengo que hacer la pregunta ¿Quieres? Comodín del 50 Comodín de cambiar pregunta Comodín de la llamada O comodín del público El de la llamada ¿Quieres comodín de la llamada de nuevo? Es el más cheto ¿Es el más cheto? Sí Recuperamos comodín de la llamada Bienvenido Porque por no llamar al mismo Llamaré a otro Y como lo pille Empujando Va a ser complicado Va a ser complicado Y más Viendo la que viene ahora Que es una Locura Es que yo tengo un problema A mí las fáciles Me pillas Pero las complicadas Es más Es más jodido ¿Qué tal llevas en el anime? Lo llevo bien ¿Y el de hace 15 años? Uff Depende de qué preguntas Pero la trama de Pokémon en el anime Sí me la conozco bien En la conferencia plateada Ash es derrotado En cuartos de final ¿Cuál de estos Pokémon No formaba parte Del equipo que le venció? El tío está tronado A Kecleon B Donphan C Hypno O D Stilix A ver Recordemos que es la conferencia mítica En la que se nos presentan Pokémon Como Blaziken Blaziken Kecleon El hijo de perra No me hacía esos preguntas El puto Oscar rayadísimo Rayadísimo el tío A ver Caro Eso es lo que te iba a preguntar Que si era la parte de la temporada En la que luego Cuando terminan la liga Te presentan un Blaziken Y dices ¿Qué follada es esta? Efectivamente Es ese mismo torneo Podría ser una opción Que Kecleon fuese Claro Kecleon podría ser una ¿Cuál de estos Pokémon No formaba parte del equipo Que le venció? Kecleon podría ser uno Eeeh Mira La verdad es que no me la veo Volver loca Voy a volver a llamar A la rata bigotuda Esta malagueña Vamos a gastar Directamente No me la veo Dice que se la sabe Así que le voy a llamar Como dinde la llamada Adelante 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 Canjeamos Como dinde la llamada Doble llamada Oscar Brock Cuando lo coja Cuando lo coja Pero además Voy a ir instantáneo Está buscando Está haciendo ser interesante Está buscando ¿Cuál es? Amigo Estoy configurando la consola ¿Cómo la consola? A ver Conferencia plateada Y me acuerdo yo Porque el hijo de puta Tenía Un Blastiken No tenía Adolfan Tenía un himno Vale Tenía un Tílex Un Kekio Un Miltangyolísimo Vale Un Hundum El Blastiken Y tenía un Ennichel El Donfan no se ha visto El Donfan no estaba Además Además Tenía un Donfan ¿No? Sí Sí Pero Vale 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 Pues me fío de ti Vamos a marcar Donfan Es más El que se lo cargó Era el hijo de puta Que tenía el Blastiken adelantado Sí Por eso Por eso Por eso Sé que tenía el Blastiken Sé que tenía el Blastiken Pues nada Un día más Buenísimo Adiós Confiando Adiós Adiós No lo he sumado No lo he sumado Ha sido simplemente Buenrollismo Por lo tanto En la conferencia plateada Te digo El campeón Bueno El que derrotó a Ash En esa conferencia Se llama Harrison Esa sí me acordaba ¿Sí? Sí Es Donfan Marcamos B Donfan Como última respuesta Entonces Sobre todo Porque además En el momento En el que me ha dicho Que Ash lo ha tenido En Joven Pokémon tiene una mala manía De no repetirlo Es verdad Es verdad Ahí tienes razón Ahí tienes razón No sueles repetir Ahí tienes bastante razón Pues Enz Tiramos por Donfan La respuesta es ¡Correcta! Dios Pregunta bastante fumada La verdad Bastante Bastante fumada Te digo también En el equipo de Harrison No había ningún Mil Tank Te ha dicho el Oscar Que tenía un Mil Tank Aquí no sale ningún Mil Tank Lo voy a buscar Harrison A mí de Harrison No me sale No me sale Mil Tank Aquí está El cabrón este Tiene De hecho es de Villa Raíz Sí, sí tiene Sí, tiene un Mil Tank ¿Sí? Sí, en el episodio 270 Harrison sacó a su Mil Tank Para usar el movimiento Campana Curit Y que tranquilizase A los Pokémon Que estaban discutiendo Y peleando Hostia Pues no lo saca Bueno, no lo saca Frente Ash Eso al menos sí Frente Ash Sí que utiliza Al Blaziken Al Hundum Y demás Pero bueno Sí, sí También como curiosidad Además aquí te ponen En la wiki esta Te ponen más Que tanto Blaziken Como Kekleon Eran Pokémons adelantados Hostia Ah vale, sí, claro Claro, porque se presentaron Antes que los juegos Sí, sí, sí Como curiosidad También te puedo decir Que en ese campeonato Ni siquiera Harrison Fue el ganador El ganador De esa competición Fue John Dixon Me hace mucha gracia el nombre Me hace mucha gracia el nombre Sí, la verdad es que Que traducción más Bastante guay Bastante guay Let's go, Wens Anotamos la décima Sí, es verdad John John Dixon Que tiene Solo se le vio un Rápidas Y un Rhyhorn Se le vio muy pocos Pokémon O sea Tenía que ser increíble El pavo, ¿sabes? Tenía que ser el pavo Tremendísimo El puto máquina Tenía que ser Pues Enz Pregunta número 11 No tengo ninguna Anotación aquí al lado Así que Te la vas a tragar Tal como viene ¿Preparado? Preparado ¿Cuál de estas carreras No existe En el videojuego Pokémon Dash? Ah El prado secreto B Laberinto isleño C La laguna vórtice O D La ruta marismeña Has hecho una paja Con esta pregunta Sí Efectivamente Efectivamente Pues mira He jugado al Dash Debo decir Muy bien Vale La ruta marismeña Me suena Me suena ¿En serio? El laberinto isleño también El prado secreto Es que Es que voy a saber ¿Cuál es? Es que marismeña Me suena A algo Muy complicado Como para que Tu cabeza La procese Me parece una Muy buena deducción Me parece una Muy buena deducción Vale Es muy buena Para que Para que tal Laberinto isleño No tiene mala pinta La laguna vórtice Es algo Es algo que Podría existir Pero es que Eso de secreto Yo creo que Te lo has inventado ¿Crees que no hay Ningún prado secreto? En Pokémon Dark Es que En Jugué el Dash Después de mi comunión ¿Qué crees que me acuerdo? En 2006 O sea Ese puto juego salió Ese fue el primer responsable Después del rango Efectivamente Efectivamente Ese juego De los primeros Que salió con la DS Juego de carrera De los primeritos Primeritos Era muy chulo Es muy entretenido Pero era un Parte pantallas Que flipas Y además Y una fila lápices Y una fila lápices De cojones La verdad que sí Por lo tanto A ver Aquí va a ser jugársela Mira Voy a pensar que La ruta marismeña La va a dar Como que si existe Me quiere sonar Vale El laberinto isleño Yo creo que también Entonces Alexa Cara o cruz Pues tira El prado secreto Marcamos A Prado secreto Yo que sé Es la única Si es que no Aquí Aquí no Así como por ejemplo Lo de las velocidades Y del resto Era como bueno Puedo más o menos Hacerme una idea Aquí ya es Aquí es como Te la has fumado Y fuera Enz Tiramos adelante El prado secreto Tira el prado secreto La respuesta es Por acierte Me veo Correcto No Esto ya no me gusta Cuando empezáis A tirar piedras Desde Júpiter Y caen bien No me gusta No me gusta Porque no Te lo juro Sobre todo A ver Pero te has dado cuenta Que yo iba de cabeza La de secreto Si 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 Ha ido directo Ha ido directo Porque es un nombre falso Que tú te podrías inventar Me cae un dios Te conozco Enz de muchos años ya Que asco Que asco Conocerse tanto Que asco Pues efectivamente Enz Laberinto isleño La ruta marismeña Y la laguna Vórtices Si que forman parte Del Pokémon Dash Y cada uno En sus respectivas copas He estado a punto De preguntar también Cual de estos Pokémon No ha aparecido en el Dash Pero es que en el Dash Aparecen infinidad de Pokémon Está Blaziken Eh Hundum Eh Trico Pikachu MacLac Chiglipoff O sea Hay un montonazo Bueno Yo me acuerdo de eso De los iniciales de Joven Y el puto Pikachu ¿Sabes? Y se acabó Efectivamente Era cuando aún Ni siquiera había salido Diamante y Perla O sea Fue bastante antes Bueno No estaba No estaba No estaba enunciado No, no No estaba enunciado O sea Si que es verdad Que podías jugar con Mineslax Y que era un Pokémon adelantado Pero Pero porque también era adelantado En anime Y todo Si, si, si Se había adelantado Ya en todos lados Era como Lucario Era como Lucario Efectivamente Pues Enz Te marcamos la pregunta Número 11 Vale Este es terrible Este es terrible Dios Y vamos a por la 12 Uff Este es terrible Ya sin comodines Por supuesto Ya no queda nada Voy jodido Ya no hay nada Ahora es todo Tirar a Alexa Caro Cruz Literalmente ¿Cuál de estas acrobacias Del Surfeo Mantine Da más puntos? A Tornado Starmie B Salto Primarina C Pirueta Pirueta Guiara 2 O D Lanturn 360 Mira Creo que este minijuego Lo jugué Una vez Y porque te obligaban A usarlo Para moverte Yo me vicié bastante Yo lo que me vicié Era lo del Y era más Porque esto Era de Ultrasol Creo Esto es una fumada Terrorífica Esto es una fumada Terrorífica Yo el único minijuego De Ultrasol Y Ultraluna Que jugué Creo que este era Ultrasol Y Ultraluna Ajá Era el de meterme El ultra vórtice Era buscar los shinies Lo único A ver Esto es terrible Esto Admito yo Que esta pregunta Es terrible Solo te voy a hacer Una pregunta ¿Existen todas? Por curiosidad Existen todas Vale No tengo ni puta idea De hecho Me he dejado Me he dejado Fuera Tirabuzón Huntel Tirabuzón Gorebiz Y especial Magical Vale Pues mira Fuera de saber Que podría ser Tornado Starmie Salto Primarina Pirueta Yara 2 Y Lantur 360 Normalmente En los juegos De skate Los 360 Te los dan Como con más puntos Entonces vamos a usar La misma lógica Que en un juego De Tony Hawk En Lantur 360 Toma por culo ¿Quieres tirar Lantur 360 100%? No te lo comodines No tienes nada Estás jodido He jugado a esto 35 minutos Y fuera Digo 35 segundos Y fuera de cámara Entonces No sé qué es Lantur 360 Por jugármela Sabes que como aciertes Te plantas En la Décimo Tercera Y Descojonándome De la risa Y muchísimo La verdad que sí La verdad que sí Tira Lantur Marcamos De Lantur 360 Es lo único Que se me ocurre Respuesta final Lantur Rantur Sí, sí ¿Sí? ¿No quieres tirar A Alexa En plan Alexa dime un número No, la verdad es que aquí Voy a usar La pequeña intuición Que tengo De haber jugado A juegos de este estilo Tiramos Lantur 360 Y la respuesta Es Incorrecta Era Incorrecta Era muy difícil Esta Esta Una fumada Dejame tirar Otra por curiosidad Curiosidad Adelante Sí Yo diría que si no es esta Es el salto primarina Salto primarina Incorrecta También Hostia Pues si no sería el Guiara 2 Si no, no lo entiendo Pirueta Guiara 2 Incorrecta También Es el Starmy Es el puto Tornado Starmy Tío No, o sea Yo le pongo Tal cual Por el 360 A mi también Me parecía Me parecía Que el antur Tendría que ser Más de esto Esta era Literalmente Un saca comodines Si te quedaba Un comodín Era para Era zumbármelo Sin comodín Aquí no podía hacer nada Gastalo Gastalo Efectivamente Vale Yo ya por curiosidad humana Yo quiero saber el resto de preguntas Ya que las tienes Me jode bastante Porque no las puedo reutilizar Pero venga Vale Vamos a hacer el resto de preguntas Ya por curiosidad Décimo Tercera pregunta Que hubiera sido ¿Cuál de estos Pokémon No ha formado parte Del equipo de Lance En ningún videojuego? Hostia Claro Pero es que este cabrón Ha salido en el mundial De quinta Todo Y creo que también Sale En lo de la torre No, en el árbol este De ultra sol De ultra luna Y de sol y luna Creo ¿Cuál hubieras marcado? Ya, buena Buena tirada aquí Eh A mi me suena Que no ha tenido Ningún Ningún Altaria Altaria No es correcto No es correcto No es correcto Ha tenido una altaria De hecho Eh El altaria Lo tiene En la revancha De Hercol Soul Silver Puede ser Ya te digo En un No me acuerdo Segundo No, altaria lo tiene En la revancha De Sí, sí Hercol Soul Silver De Hercol Soul Silver Vale Pues si me acordaba Pues como mucho Haxorus 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 No es correcto Doudrigon Haxorus Es uno de los Pokémon Que tiene en el World Tournament En el Torneo Vale Y el Doudrigon Me imagino que por ahí Y Doudrigon Sí es la respuesta correcta Ah Mira Sí es la respuesta correcta Hace que me imaginaba a Flygon Por discriminarlo un poquito más Sí, sí Para discriminarlo más Y esto nos hubiera dado paso A la decimocuarta pregunta Que es literalmente Una fumada terrorífica Si no recuerdo mal Vale Que es cuál de estos Pokémon Puede llegar a tener Más puntos de combate En Pokémon GO Buah Aquí me habrías jodido vivo Aquí Esto era un Aquí Y fíjate Y fíjate que he jugado mucho al GO Pero ya a partir de Tercera gen Cuarta Me jodes vivo Yo te diría que habría sido Snorlax Por la mítica Snorlax No es correcto Tía Togekiss Togekiss Es correcto Es correcto Más que nada Porque de por sí Es bulky Sí, sí, sí Es correcto Es correcto Ahí está Vale Aquí me habría Pues es Hasta aquí El concurso Pero esta es la 14 La 15 No se enseña La 15 está escrita La 15 está escrita Desde hace un mes Y no se enseña Hasta que alguien no llegue La 15 no se cambia El Oscar sí que llegó a una Pero he hecho otra 15 Y esa no se va a enseñar Es demasiado buena Es demasiado buena Literalmente cuando termine stream Pues llámela Puede ser Puede ser que te la han enseñado Puede ser que te la han enseñado Pues ENS Hasta la pregunta número 12 Has llegado Has hecho 11 correctas Que no está nada mal Te ha gustado ¿Te lo ha pasado bien? De puta madre Si por eso te dije Por favor Quiero hacerlo Pero que cabrón Me has ido a pillar en todas Pero muchísimo Pero muchísimo No te lo iba a regalar No te lo iba a regalar En todas Sí Ahí está Ahí está Pues ENS Nos despedimos por aquí Una semana más Nos veremos la semana que viene Ya tengo el participante Tengo que comunicárselo Y decirle Oye bro La semana que viene No hagas planes Pero bueno ENS Un saludito Hablamos pronto Hasta luego Chao